Es una carrera sí difícil, sí complicada, pero no quiere decir que tienes que dejar tus sueños. Yo estoy convencido de que cuando los dejas, tus sueños, tu plan de vida que tienes, algo que amas y que has luchado para estar en ese camino, y decides dejarlo por lo que haya sido, yo creo que realmente no lo amabas, ni lo soñabas, ni lo deseabas lo suficiente. Porque si no, creo que no hay poder humano que te detenga cuando tienes en tu mente un camino que quieres seguir. Y la gente que se una contigo a ese mismo camino, ya sea tu familia o algo, es que comparte contigo también tus sueños. Y el apoyo de la familia lo es todo. Ese tipo de decisiones de personas como Gonzalo, el papá del canelito, no todas las personas pensamos lo mismo y no todas las personas tomamos las mismas decisiones. Entonces también es respetada su decisión de que yo mejor me quedo aquí a estar con mi familia, no quiero dejarlo solito si yo andar allá. Es válida y respetada. Yo hablo por mi criterio muy personal, nada más. Pero el canelito tiene un potencial enorme. Y tú te imaginas, por ejemplo, yo le voy a seguir sus pasos, no importa que esto termine. Yo quiero saber qué pasa con el canelito. Y si resulta que al rato, cuando él ya tenga 15 años, 16 años, que ya decida meterse de lleno a esto, no salga con que siempre no, porque tiene que estar con su familia. Yo creo que no me gustaría que nos privara de un talento, de su voz y de su presencia, de su carisma. Entonces es lo único que me preocupa, es no tanto Gonzalo. Y yo creo que el canelito salió de su mamá.